Ok Vamos a tener la grabación acá Bueno, entonces estamos grabando ya Decíamos que había que colocar en Geniali Ya su procedimiento, ¿verdad? El procedimiento es fundamental Si me confundí en algún paso Ustedes lo rectifican ahí, ¿verdad? Haciéndolo Pero aquí lo tengo en Word ¿Verdad? Aquí lo tengo en Word Está plasmado aquí en Word Bueno, el paso último casi Clic en añadir capa Añadir máscara de capa Y 24 era Clic en herramienta La pincel Pincel Y después 25 sería Seleccionar El tamaño Tamaño de pincel Y 26 pues sería Seleccionar El contorno De la carita O sea, es esto lo que estábamos viendo Acá Voy a ir a Photoshop para Plasmar el último paso No se tarda un poco Bueno, ahí estamos de vuelta Acá Decíamos que era Ubicarse En En pincel Verdad Herramienta pincel Y ubicarse en el fondo O sea, en el fondo La capa Capa fondo Ubicarse en la capa fondo Entonces vamos a ir a Word Seleccionar el contorno De la carita De la carita De Angelina La imagen 1 ¿Verdad? Sería de la imagen Bueno, como sería aquí Seleccionar el contorno De la carita Angelina Con la herramienta Pincel La herramienta Pincel Alrededor Para Dejarlo Dejarlo De una Mejor manera Mejor forma Ahí está Entonces Solo vamos a ponerle Unos espacios Ups Vamos a ver acá Bueno Entonces aquí No da para Enter Bueno, entonces Aquí lo tenemos En Word El procedimiento Ya solo sería Ubicarlo aquí En medio Darle Enter Sería Darle Diseño ¿Verdad? Un clic en diseño Color Vamos a tener Un color Efecto Y Como ustedes ya saben Ubicarle aquí Un color ¿Verdad? De fondo Como ustedes deseen Lo mejor que se pueda Y Colocarle el color De letra También Vamos a ver acá Sería en inicio ¿Verdad? Y colocarle Color blanco Por ejemplo ¿Verdad? Si no puedes elegir Otro tipo de diseño Vamos a ver acá Tal vez así Un Un diagonal Sería mejor Tal vez ahí Bueno, ahí es Al gusto Como ustedes Lo coloquen ¿Verdad? También La letra El texto Podríamos colocarlo De otro color Si ustedes quieren ¿Verdad? Colores Ya ustedes Seleccionan El color Negrita Negrita para que vaya Un poquito mejor Y Esto pues Vamos a Tenerle un poquito De espaciado Con un poquito De espaciado En cada una De las líneas 1.15 Pero 1.5 Tal vez ¿Sí? Y aquí En esta Pues cambiarle El tipo De letra ¿Verdad? Aquí Vamos a Ponerle Jokerman Enter Ponerle Un poquito Más Ok Y aquí Colocarle Otro color Por ejemplo Rojo Bueno Entonces Aquí Solo darle Doble clic Y Tener esto En cuenta Ya ahí Darle Imprint Plant Llevarlo A Paint Y Pegarlo ¿Verdad? Seleccionar Acá Darle Copiar Y llevarlo A Hacia nuestra Presentación Creo que Es esta de acá Esta de acá Pues La podríamos No No utilizar Eliminar Solo quedarnos Acá En la Monalisa Ya Venir Con Interactividad Y darle Ventana Darle Control V Y poner El procedimiento Ya cargado Solo que le damos Un poquito Más de Ampliación Para que se mire El texto Ya se mire Mejor Y darle Guardar ¿Verdad? Y adornar Nuestra presentación Añadiéndole Imágenes Y todo esto Imágenes De fondo Páginas Imágenes Podemos poner Algunos GIF animados Algunos GIF animados De Monalisa ¿Verdad? Ok Algunos GIF animados De Monalisa Aquí Ahí tiene La mascarilla Ya ¿Verdad? Bueno Entonces Eh Se mueve Bueno Vamos a poner Este de aquí Guardarla Algunos GIF animados Guardarla En imágenes Y aquí Guardarla Acá E ir a Nuestra presentación Nuestra presentación De Geniali Eh Poner Alguna Imagen Aquí Animada Para que se mire Bien Buscarla Yo creo que es esta No sé si es esta Vamos a buscarla Entre todos los archivos Yo creo que es esta Vamos a darle ahí Esta es Ahí se mueve un poco Y tenerla aquí Ya en esta presentación Final Darle un clic Acá Y ponerle Vamos a tratar De fondo Vamos a ver acá Bueno Entonces Aquí Eh Bueno Así Tiene el color ¿Verdad? Vamos a ver Si Añadimos Color Pero Fondo Actual Dice acá El lienzo La base Vamos a ver Colores Vamos a ver Colores Del documento Por eso Es el color Del documento Ahí está Entonces Eh Color Primario Amarillo Este color Aquí como que es Premium Vamos a ver acá Bueno Bueno Entonces ahí Me dejamos Con ese color Eh Y la otra La página La otra Era acá Y aquí podemos Añadir ya Al otro color Eh Por ejemplo Verde Y Acá Otro color Que le vaya Mejor No Vamos a ponerle De un color Naranja Vamos a borrar Esta de acá Ok Y aquí Le ponemos Eh Fotomontajes Imágenes Vamos a ponerle Lo de Angelina Angelina Vamos a ver Que tal Algún Uno que se mueva Ahí se mueve Vamos a darle aquí Y guardar Esta imagen Como GIF animado Y Eh Vamos a ir a Siempre A nuestra Presentación En Geniali Ahí Vamos a tratar De poner Alguna Imagen Acá Eh Imagen Seleccionar Vamos a ver Si está Por aquí Vamos a cargarle Aquí Y Si quisiéramos Acá Pues también Vamos a Seleccionar Esto de acá Que aquí No Entonces Eh Imagen Colocarla Aquí ¿Verdad? Entonces Vamos a adornarla Un poquito ¿Verdad? Ok Recursos Elementos Interactividad Ok Imagen Otro Montaje Vamos a ir a ver Otra imagen Que nos guste Por ahí Ok No se mueve No se mueve Ni se mueve Vamos a guardarla Y vamos a colocarla por aquí Para hacerla Esta de aquí Ingresarla A nuestra Presentación Que nos la ingresa Vamos a ver acá Ahí está ¿Verdad? Entonces Ya la tenemos Y solo para adornar Nuestra presentación Bueno Entonces Ahí está Listo Eh Listo Ustedes lo comparten Copian Vamos a presentar Fotomontaje Y aquí Ya queda Ok Y aquí solo le damos Un clic Para saber El procedimiento Del fotomontaje Así Quedó entrado ¿Cómo? Quedó entrado No escuchó muy bien ¿Qué dice? Y quedó bien Sí Ahí está Bien ¿Verdad? Entonces Ahí Lo podemos dejar Entonces Volvemos acá Y pues ya tenemos La presentación Bueno La otra Presentación Sería De hacer el otro Fotomontaje ¿Verdad? A ver si nos da tiempo Ese sería El principal De hoy Y vamos a ver Este acá Vamos a Hacer el otro Fotomontaje Vamos a ver Acá Decirle no ¿Verdad? Bueno Entonces ahora aquí Archivo Abrir Vamos a las otras Por ejemplo Sería Estos dos Aquí Messi Y Don Ramón Y Don Ramón Que sería Esta fotografía ¿Verdad? Estos dos Vamos aquí A abrir ¿Verdad? Tenemos aquí una Y la otra Y la otra acá Entonces vamos a meter Esta carita De Don Ramón Aquí con la herramienta Herramienta Lazo ¿Verdad? Herramienta Lazo Vamos a Sacar esta carita De acá Aquí Ok Vamos a ver La herramienta Mover Y vamos a quitar El rostro Y se lo vamos a Colocar acá ¿Verdad? Entonces Aquí Ok Ya sacamos Este rostro De acá Tengo que estar Grande Control T Creo que era ¿Verdad? Sí Control T Para poderlo Minimizar O poderlo Maximizar Ok Entonces Acá Y hacemos El mismo Procedimiento ¿Verdad? Y nos Ubicamos Aquí En el fondo Perdón Aquí Mover Primero ¿Verdad? Aquí En el fondo Ahora Seleccionamos Con la herramienta Lazo Siempre Y vamos Acá A sacar La carita De Messi Ahí Ok Le damos Control C Y Control V Ahí creamos La otra capa Y netamente La vamos Mover Y ya Tenemos La otra Otro rostro Que está Aquí Ok Ahí está Entonces Ya ahí Pues vamos A darle Nos ubicamos En la capa Uno ¿Verdad? Según el procedimiento Que hicimos Nos vamos A imagen Ajustes Y le damos Igualar color Entonces El igualar color Pues va a ser Aquí Messi Con la Capa Dos Me parece ser ¿Verdad? La capa dos Ya entonces quedó Del mismo color Y le damos Ok Desaparecemos A Perdón A Messi Y vamos a meterlo Aquí En esta En esto de acá ¿Verdad? Entonces solo Le damos Control T Para poderlo Ampliar Un poquito Un poquito Ampliado Y Vamos a tener Aquí Ok Ok Muy bien Un poco más Por la capa Que no Vamos a ver Si queda bien No se queda Muy bien Pero bueno O si no Lo podemos hacer De otra forma ¿Verdad? Vamos a ver Aquí mover Y Pues vamos A Ver de qué forma Se hace mejor Aquí Añadimos Una máscara Y pues Aquí vamos Al pincel Decíamos Anteriormente Vamos al pincel Y Vamos a ver De qué forma Lo podemos Hacer un poco Mejor Aunque Está muy difícil ¿Verdad? Está muy difícil Que quede bien Pero Vamos a tratar De que quede Lo mejor Posible Vamos a hacer Un poquito Menos Ampliado Esto El pincel Para que Quede Mejor Esta parte De acá Entonces Tiene mucha Luminosidad A veces habría Que opacarlo Un poquito Esta capa Habría que Opacarlo Un poquito Opacidad Vamos a ver Si Le podemos Sí Dígame Y no había Otro Rostro De Don Ramón Creo que era El 3 Si no sé mal Que estaba Mirando Justamente La misma Posición La misma Posición Sí Porque Sí porque Ahí queda mal ¿Verdad? Entonces Aquí control D Vamos a ver La otra opción Que usted dice ¿Cuál sería? El Esta El de arriba Este de acá Bueno Vamos a ver Pues Si lo podemos Hacer Mejor Aquí ¿Verdad? Vamos a ver Hacer la carita Acá Bueno Entonces ahí Sería llevarlo allá Llevarlo Hacia acá ¿Verdad? ¿Verdad? Esta capa Se Sería mejor Tal vez ¿Verdad? Entonces Aquí Aquí Y esta capa La capa La capa 2 Que es Esta de acá ¿Verdad? Bueno Vamos a tratar De darle el tono Igual A este Vamos a ver Pues Nos ubicamos En la capa 3 Entonces Ok Vamos a darle Con la capa 2 Creo que La capa 2 Que hay que Ubicarse Si La capa 2 Ahora Aquí vamos a La imagen Ajustes Igualar el Color Y Messi Messi Y en la Capa La capa 3 Me parece ser No Es en la capa 1 La capa 2 Vamos a ver No agarro la Entonces Hay que ubicarse En diferente Posición Estamos en la Capa 3 Entonces Ahora aquí Imagen Ajustes Igualar el Color De Messi En la Capa En esta Capa Ok Desaparecemos Esta Esta Capa Perdón Esta capa Y la Veamos aquí Control T Control T Y comenzamos A A Colocarlo Ahí En esta Posición Y Vamos a darle Aquí Y vamos Con la Herramienta Pincel Verdad Herramienta Pincel Para Hacerle La Control Z Perdón Control Z Debemos De ubicarnos En donde En este Parece ser En este Acá Aquí Acá Vamos a ubicarnos Aquí en el fondo No Aquí no es Perdí la capa Aquí Tampoco Debemos De ubicarnos Acá Pero estoy Ubicado Ahí No No da La capa El pincel Aquí estamos No lo da Control Z La capa Tres No Ahí estaría Muy mal No le da Por eso Que tenemos Otras capas Ahí Verdad Tal vez Por eso No lo hace Esta capa Bueno Vamos a ver Acá Esta Sirio Cabal Entonces Si se puede Colocar Ahora Tendríamos Que borrar Esta capa Esta capa No hay problema Capa Tres La herramienta Pincel No da Control Z Aquí Tampoco La tomé En cuenta Ah Porque Ah Ya sé Porque no La tomé En cuenta Esta capa La capa Tres No la tomé En cuenta Porque no le hicimos Esto Máscara Ahí está Ahora sí No le hemos puesto Máscara Entonces Ahí estamos Ya La difusión No quedó tan bien Que digamos Pero Control T Vamos a estirar un poquito Para ver si queda Lo mejor posible Bueno Ahí estaríamos Ustedes la colocan Ahí ¿Verdad? Lo más que se puede Está muy Vamos a quitarle la opacidad A esto O el relleno Voy a quitarle un poquito De relleno Y de opacidad También Para que quede Lo mejor posible ¿Verdad? Y Control T Ok No sé si queda Bien ahí Mejor Control T Para deseleccionar Y aquí mover Ahí está Miren Creo que Más o menos Ahí quedó ¿Verdad? Ok No sé si estará bien Ok También lo podemos hacer De otra forma Aquí en archivo Abrir Y Sacarle Colocarle Aquí Podemos colocarle Esta Tratar de colocar Esta Pero Voy a utilizar La herramienta Lazo O la herramienta Sí La herramienta Lazo Vamos a ver La herramienta Lazo Para Colocarle Desde el sombrero ¿Verdad? Todo Para que Quede ahí De una vez Así Abracamos Todo el cuello Y todo Ahora Entonces No tenemos Problema Mucho problema Voy a hacer Que sea ahí Ahora aquí Vamos a Llevarlos En esta MESI Soltarlo Acá Y Control T También lo Podríamos hacer Así ¿Verdad? Porque si no Hacerlo así De esta De esta forma Ok Hacerlo así De esta forma Que quede Casado De una vez De esta forma Acá Así no se mira Tan mal Ahora solo sería De igualar El color Acá ¿Verdad? Entonces Igualar el color Ya solo nos queda Poco tiempo Sería De igualar El color O lo podemos Hacer también Con otra herramienta Vamos a ver Clonarlo ahora Tampón clonar ¿Se recuerdan? Tampón clonar Podemos clonarlo así Porque si no Nos vamos a tardar mucho ¿Dónde está el tampón clonar? Ahí está Lo vamos a hacer un poco Más pequeño Tampón clonar Entonces Acá Vamos a darle Parece ser que era Shift ¿Verdad? O era 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 Alt Me parece ser Y aquí voy a darle El color Para que no se mire mal Entonces Aquí Vamos a darle Tampón clonar También lo podemos Difundizar Así De esta forma ¿Verdad? Y la oreja Oreja Yo creo que Está bien Solo falta Un poquito La oreja Vamos a clonar Esta oreja acá Vamos a ponerle Así Para que no se note Control Z Ahorita Yo creo que ahí Estaría mejor ¿Verdad? O sea De la forma Mejor que se mire Ahí estaría Ya clonado ¿Les parece ahí? ¿Cómo había quedado El primero ¿Verdad? Ahorita voy El обратito El segundo Yo creo que No me acuerdo ¡Gracias!